¡Vamos! ¿Quién me quiera? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Levantamos las manos todos y aplaudimos un poquito! ¡Bien! ¡Eso! ¡Estamos en Soniana! ¡Con Free! ¡Saludos a la enseñanza de la cámara! ¡Díganle hola a todos! ¡Díganle hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Apuntando! 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 ¡ ¡A ver quién quiere venir a bailar con la Roderick Rodríguez! ¡A la two! ¡A la one, two, three! ¡Vámonos! No, 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 no Para bailar la bomba se necesita una forma de gracia No, 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 no Una poca de gracia que hace cosita y arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán ¡Gracias! 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 Un aplauso fuerte para los demás! ¡Gracias! 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 ¡Fueve! Y witnessing esta areada porque vienen a promover su más reciente producción. un triple casete que se llama Los Bips en el 89 con el triple casete que contiene 40 canciones bien bonitas que ustedes escuchan a través de la televisión un precio súper especial de 24 mil pesos rebajado a 22 mil 900 y luego le dieron el brincote hasta 13 mil en el tercer lugar ¿qué canción le gusta de Los Bips? ustedes cojan una canción y nosotros les sacamos el casete a ver si hay casualidad bien ahí y autorizados por la secretaría de quien se que un montón de cosas que me quedaron artículo número quien se que hay vamos con otra canción bien bonita y a mamá felicidad ¿qué deseamos para los niños? felicidad ¿verdad? no se les olvide que el martes tenemos el programa donde estaremos saludando a todos estos niños tan bonitos a mamá y a papá a todos ustedes les enviaremos un saludo muy especial ahora viene una canción que fue grabada hace como unos 25 años y llegaron los bips a mamá y papá ahora les aplaudiendo a todos vamos aplaudiendo felicito los días atrás porque un aplauso ante los abuelos CANгли de los niños la nombración del crépula o noיב behind the Klein Y lo pide otra chica es Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y ella que no puedo creer Sé que no está bien Que no puede ser Sé que es tu amor Nunca me será Lo que puedo hacer Si ella que la quieren querer Si cuando se pasa yo los veo Y traje cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que llore por él Si, 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 si Con tu amor Lo puedo olvidar Solo olvidaré Si quiero encontrar Un muchacho igual Que solo me irá A mí ¡Aplaudito! ¡Aplausos! Si cuando pasario los veo Y si no es un cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que llore por él Si, 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 mi tonto amor no puedo olvidar, solo olvidaré Si puedo encontrar un pasaje igual que solo me queda aquí Si, 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 mi tonto amor no puedo olvidar, solo me quedo en mi tonto amor no puedo olvidar Si, 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 si Padre Dios, un amigo lleno de emoción. Muchas gracias, quiero pedirle un aplauso para María Elena, la voz de Rodríguez, a las muchachas, Liliana, Chelita, Elena, a nuestro equipo de audio, a nuestro equipo de video, por donde vayan a la cámara, díganle al señor de la cámara, hasta la próxima. La siguiente Soriana será... Los mini diarios de Soriana donde vienen todas las ofertas. Ustedes búsquenlo, ahí viene toda la gira de la superventa nueva de Soriana, donde estarán los VIPs durante 15 presentaciones. Esta es apenas la segunda, así que disfruten de sus compras y nos vemos más tarde por el 12. Antes más, ahorita ya está el programa de las 12 y media. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Aquí en Soriana el día de hoy les estamos presentando un triple caché y esta canción se llana. Ay, no, 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 ¡y todo el mundo es bonito! Levanten las manos todos para que les salude la되ida de la cámara, a ver todos, ¡hola! ¡Dale tu brazo y de todo! ¡Dale tu brazo y de todo! No me pierdas nada, nada te gusta, no me pierdas nada, nada te gusta, no! Tú me quieres y me quieres a mí, tú me quieres y me quieres a ti, yo te quiero Ese, reba es de misterio P Moderna ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Gol! de la América. Esto se pone 2 a 1 a favor de la América. ¿A qué le van, a los niños o a las niñas? Quiero que les hagan rápidamente una licencia, una licencia de la América. Una licencia de manejar. Rápido, una licencia de manejar. Rápido, ¡gol de la América! Pero está vencida. No se crean, no se crean. Tres goles las niñas, los niños uno. ¿Qué pasa? Quiero que les hagan rápidamente una cachucha de policía. ¡Rápido! ¡Gol! ¿Qué pasa, oficial? ¿Qué tal siempre? Yo una pistola, ¿eh? ¡Ausado! ¡Sale! Quiero que me traigan rápidamente. Van ganando las niñas. ¡Cuatro! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Montenegro! Esto se pone 4 a 2. ¿A quién le van en el Montenegro de la América? ¡Gol! Traiganme ahora rápidamente que estará bueno. ¡Quiero que me traigan rápidamente una niña! ¡Gol! ¡Vuelve! 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 Todo la que anda perdido por ahí. ¿Me han encontrado a la niña? ¡No! Quiero que me traigan rápidamente ¡Una cámara de tomar fotografía, rápido! ¡Gol! ¡Gol de los niños! ¡Gol! ¿Se acuerda el marcador? ¿Cuántos? 4 a 4 Se empató el partido Ahora sí, ¿a quién le van? ¿Los niños o las niñas? ¡Sí! Quiero que me traigan Una argolla matrimonial ¡Rápido! Perdón Ganaron Ganó el Monterrey Ganó el Monterrey 5 a 4, los niños se van a su lugar ¡Gan! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del primer niño! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jesús ¡Gasush! ¡Ánlele, Gasush! ¡Vaya! Le entregan su primer casete ¡Y el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos ahora! ¡No se vayan! ¡Al niño en sí ya! ¡A su lugar! ¡Tráganme abajo rápidamente! ¡Trágueme! ¡Una chaqueta! ¡Una chaqueta! ¡Una chaqueta! ¡Ay! 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 ¡Fuerte, pobre chavo! ¡No lo dejan hacer nada! ¡Fulgarcito! ¿Para quién era? ¡Fuerte! Es que el niño se queda así ¡Abusando tú, chavo! ¡Cállatela! Ya, ahorita Se la van a dar al chiquito Chiquito, chiquito ¿Por qué? Es que El grandote no me lo... ¡Uy! Lo traían al pobre Como carambola ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! 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 ¡Gorazo! ¿Cómo te vas? Toño Aplauso para Toño Se lleva el otro casete Ahorita viene el concurso de las mamás Un aplauso Ahorita viene el concurso de las mamás Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que llore por él Si es tonto amor No puedo olvidar Solo olvidaré Y si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me queda a mí ¡Ah! ¡También va todo! Si juntos en pasar yo los veo Que estás cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que llore por él Si, 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 si Tengo amor No puedo olvidar Solo olvidaré Si, 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 si ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!